Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos Es tan frágil depender de todo ¿Cómo explicarte desde el encierro? Cuánto miedo va a salir De ese mar de dudas Ya no hay más que hacer Sos tu propia ayuda Ahora no hay vivir Yo siempre amé Tu locura Yo siempre amé